Sí, man Se pasan roncándome Se pasan fronteándome Se pasan roncándome Se pasan fronteándome Ok, pues digan qué vamos a hacer Si están puestos pa' guerrear O si se van a esconder Pero a mí me tienen que matar Digan qué vamos a hacer Que estoy puestos pa' guerrear O si se van a esconder Pero a mí me tienen que matar Me tienen que matar Y yo sigo aquí Yo sigo aquí Ninguno puede tomarme El bicho tienen que mamarme Se pasan hablando con los astros Pa' robarme las señales Pero a mi flow nunca le sale Ay, caminando con dos carros en los pedales Se viran Flow Ray Charly Y yo Mr. Ray Team Flow Ray González Pero a mi manera pa' la calle de Sabio Vega Sonando en todas las barberías Y todas las bodegas Dicen como este cabrón todos los pega Aprendí que los hermanos son hermanos Y los colegas son colegas Por eso con ustedes no me mezclo Hablan de ser reales Y nunca dan el ejemplo Los mamaleantes y terminan en el templo Los mamaleantes y terminan en el templo Aquí no hay miedo ni con los temblores Tiempo digan que vamos a hacer Si están puestos pa' guerrear Si están puestos pa' guerrear O si se van a esconder Ya estáis No tengo que trabajar Si estáis. Pero a mi me tienen que matar Me tienen que matar Digan si somos o no somos No me gusta estar neutral La presión se siente a la que voy a entrar Yo no soy aparental Si faltame a ti una te van oriental la rima chavo y más me voy a conectar yo no patrocino las guerras pero a ninguno se la matarme y si resucito cabrón pues nos matamos de nuevo en el cielo o en el infierno nos vemos ellos se mueren solos al ver el éxito ajeno sigo en la misma no me pido traficando el maleanteo por tu oído hablen claro vamos a guerrear yo no me cohibo sus putas brincando en mis bichos y ellos brincando de corrillo el volumen porque ahora mismo está escuchando los l